André Riu te invita a ponerte tus zapatos de baile Para este espectacular concierto en su ciudad natal, Maastricht Participa en el evento cinematográfico más importante del año Va a ser una fiesta que no te puedes perder André Riu, bailamos Las entradas ya están a la venta en la taquilla y en andreencinemas.com